Buenas noches Si Adrián me quiere hacer llegar un agua al escenario, sería Adriamoso Si Bomitroni me quiere hacer llegar un agua al escenario, sería un agua Agua, agua, agua Mientras tanto, les voy a contar que mi nombre es Ignacio Perlini ¿Qué les puedo decir? Soy argentino, es importante que lo sepan porque uno sabe que el acento de argentino es un acento muy suave y si no se los digo, no se lo sabe, no se entiende el cierto Jamás respondía Bien, básicamente yo he estado escribiendo poesía en los últimos 5 años de mi vida y estos últimos 5 años, la única cosa constante en mi vida, además de la poesía esto es es que nunca, jamás, he dejado de fracasar cuando se trata de amor En los últimos 5 años de mi vida he tenido cantidad de separaciones como dirían ustedes, mogollón de separaciones, muchas gracias con lo cual lo que voy a hacer en el día de hoy es contarle algunas de estas historias como para que sea una idea, ustedes pueden estar pensando Ok, ¿cuántas separaciones puede tener una persona en tan solo 5 años? Lo voy a poner de este modo Escribí un libro al respecto Estas son la cantidad de separaciones que ella va a tener No están todas Una cuestión de decoro, de recortado No sé qué hay Bien, para la primera de estas historias Yo durante un tiempo salía con una chica que trabajaba con computadoras programación redes algo por el estilo Nunca entendí bien Quizás se fue el problema No lo sabemos Pero la cuestión es que no funcionó Nos separamos Pero ella me caía bien Entonces cuando nos separamos yo quise explicarle las cosas de un modo que ella pudiese entender en un lenguaje que ella pudiese entender Entonces lo que decidí es escribir este poema Que a ciencia cierta No se le escribiría Es una palabra mía en el poema Lo que hice es ¿Vieron cuando ustedes están utilizando el ordenador o navegando por internet y le saltan estas ventanas con mensajes de error? Sí, no sé Sí, bien Lo que hice básicamente fue tomar todos estos errores poner uno tras de otro tras de otro y eventualmente termine con esto entre mis manos que si tenemos suerte va a sonar como un poema El poema se llama Error porque soy muy creativo cuando se trata de nombres Y dice así Un error desconocido ocurrió Se ha perdido la conexión Ha dejado de funcionar de modo inesperado Un error inesperado Algo está mal técnicamente Algo está mal Ahora lo sabemos Este sitio es potencialmente dañino Hubo un problema comprendiendo tu pedido Error de registro Hubo un problema enviando tu mensaje Error de sintaxis Incapaz de encontrar amigos No podés seguir a más personas Encontré un error interno Revisa tu contenido Ha dejado de responder No responde No responde No responde Parece que tenemos algunos problemas de nuestro lado Incapaz de conectar Está fuera de línea No podemos encontrar lo que vos deseas Volver atrás Error 107 Ignorar Error 229 Ignorar Error 303 Ignorar Error 404 Bueno... Esto es embarazoso Error de decepción fatal Error de protección Se ha detectado un virus La conexión expiró Este sitio no es confiable Tu conexión no es privada Tu conexión no es segura La unidad no existe Volver a intentarlo Volver a intentarlo Volver a intentarlo Estamos experimentando dificultades técnicas Volver a intentarlo Volver a intentarlo Volver a intentarlo Por favor Volver a intentarlo más tarde Este mensaje es demasiado largo Podés esperar a que respondo Matarlo Aprender más Revisar tu contenido Aprender más Este mensaje es demasiado largo Perdón Algo salió mal